Empezó actuando en la novela Yo amo a Paquita Gallego. Dos años más tarde formó parte de la serie Padres e Hijos, donde iniciaría junto a Manolo Cardona esta serie. Diego Cadavid encarnó a Diego Montoya desde 1995 hasta el 2000 donde abandonó por completo su personaje en esta serie. En 1996 actuaría en Conjunto Cerrado, representando el papel de marido. Pero apareció en la telenovela del canal RC en Yo soy Betty, la fea, donde encarnó a Román, un joven que se aprovechaba de Nicolás, pidiéndole dinero a cambio de que saliera con sus amigos y amigas, solo para verlos besarse. En el 2000 actuó en Se armó la gorda. Encarnando a Felipe Galán en el 2002 saltó a la gran pantalla en la película Te busco. Haciendo el papel de José. En el 2002 participó en María Madrugada. En el 2003 actuó por segunda vez en el cine. En la película El carro. Haciendo el papel de Oscar. Y en esta actuaría con Fernando Solórzano. Con el cual volvería a actuar en varias series y telenovelas. Entre ellas El baile de la vida. La saga negocio de familia y el cartel. En el 2003 hizo parte del elenco de Enamor a la plancha. Encarnando al portero José Chipa Tueca. Un vigilante homosexual. Que se enamoraría de uno de los amigos de la protagonista de esta telenovela. En el 2004 actuó en Mesa para tres. Encarnando a Alejandro. Alejo Toro. Apartándose de la telenovela por un accidente a los tres meses de iniciada esta. Cita requerida. Pero la serie que realmente lo consagró como un gran actor fue la saga negocio de familia. Cita requerida. Serie altamente reconocida destacada por muchos como. La mejor serie que ha existido en la. Televisión colombiana. Cita requerida. En la cual fue uno de los principales protagonistas. Encarnando a tres personajes de una misma familia. A través de distintas generaciones de la. Historia desde los años 1940. En la Colombia de antaño hasta el año 2000. En la Colombia de antaño. En la Colombia de antaño hasta el año 2000. ¡Gracias!